en el vídeo anterior habíamos visto la técnica de la escalera para ganar con una dama contra un peón en la séptima fila en este caso vamos a ver una excepción que como ocurre con casi todos los finales los peones de torres son peones problemáticos en esta ocasión si intentamos aplicar la técnica de la escalera dama g7 jaque rey f2 dama h6 rey g2 dama g5 jaque rey f2 dama h4 jaque rey g2 dama g4 jaque rey f2 dama h3 rey g1 dama g3 jaque observamos cómo hemos aplicado la técnica de la escalera que ya conocemos y ahora obligamos al rey enemigo a colocarse delante de su peón bloqueándolo este sería el momento en el que traeríamos nuestro rey pero cuál es el problema que como el peón es de torre el rey negro queda ahogado por tanto si el peón enemigo es de torre no podemos ganar si nuestro rey está muy alejado pero vamos a observar esta situación curiosa si las negras tuvieran otro peón por ejemplo este otro que hemos colocado en a7 entonces si es posible ganar con la siguiente maniobra aplicamos la técnica de la escalera dama g7 rey f2 dama h6 rey h2 dama g5 rey f2 dama g4 rey f2 dama h3 rey g1 dama g3 jaque y ahora obligamos al rey a ir a la esquina y bloquear su propio peón y ahora entonces hacemos la maniobra dama f2 y gracias a que las negras tienen este peón lo que se llama el peón traidor pueden mover no están ahogadas y seguiría dama f1 jaque mate la otra posibilidad de ganar este final con el peón de torre es que nuestro rey esté suficientemente cerca de hecho las blancas ganarían si el rey estuviera dentro de esta zona que está aquí marcada por ejemplo supongamos que está en e5 vamos a ver cómo ganaríamos empezamos aplicando la técnica de la escalera que ya conocemos dama g7 rey f2 dama h6 rey g2 dama g5 rey f2 dama h4 rey g2 dama g4 rey f2 dama h3 rey g1 dama g3 dama g3 rey h1 y ahora el rey está ahogado tenemos que evitar que el rey quede ahogado por tanto hacemos dama e1 jaque el rey viene a g2 y ahora ya podemos acercar el rey rey f4 las negras se van a hacer una dama pero entonces ahora seguimos dama e2 jaque si el rey va a h3 entonces seguiría dama g4 jaque rey h2 y dama g3 jaque mate y si el rey va a g1 que sería la otra posibilidad entonces rey g3 y el mate es inevitable las negras no pueden hacer ninguna jugada y a la siguiente van a perder vamos a volver a la posición del inicio en esta posición también podían las blancas hacer la maniobra colocándose directamente en la segunda fila por ejemplo dama g7 jaque rey f2 dama h6 rey g2 y ahora en lugar de seguir bajando haciendo la escalera con dama g5 podían bajar a la segunda fila directamente con dama d2 jaque y quedarse en la segunda fila seguiría rey g1 dama e1 jaque rey g2 dama e2 jaque esta es la casilla buena en la que tiene que estar la dama y ahora sería un grave error rey g3 intentando que el rey blanco no avance porque entonces con dama f1 controlan la casilla de coronación y la dama no deja que el rey negro se acerque por tanto las blancas ganarán mucho más fácilmente después de dama e2 jaque la mejor jugada para las negras es rey g1 que está amenazando avanzar el peón pero después de rey f4 tenemos la misma posición que antes las negras se hacen una dama pero después de rey g3 el mate es inevitable las blancas ganan y vamos a ver ahora cómo ganaríamos cuando el rey está dentro de la zona ganadora pero en esta parte en lugar de esta otra de aquí arriba en esta otra parte en este caso habrá que aplicar la técnica pero reflejada en un espejo ahora consideraremos la columna g como si fuera el equivalente a la segunda fila de antes dama g7 jaque rey f2 dama h6 rey g2 dama g5 rey f2 dama h4 rey g2 y ahora rey e2 las negras se hacen dama pero después de dama g4 jaque rey h2 sería jugada única y rey f2 tenemos la misma posición que antes pero reflejada y las negras no pueden impedir el mate a la siguiente jugada hemos visto que con el peón de torre las blancas no pueden ganar si el rey está muy alejado debido a la posibilidad del ahogado sin embargo si existía el peón traidor sí que se podía ganar y también hemos visto que también se puede ganar cuando el peón es de torre siempre y cuando nuestro rey esté lo suficientemente cerca espero que hayas aprendido bien estos finales y con un poco de práctica seguro que llegas a dominar si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales y y y y y y Gracias por ver el video.